Muchas gracias a un montón de voluntades que se juntaron para poder vivir esta noche. A Chiqui, que fue un poco el de la idea, que dijo a ver si lo rela... Ay, está, si lo rela... Si lo conectás con Luis, a Luis que aceptó el desafío de venir a su pueblo, que es toda una cuestión importante. A semejante noche que preparaste, muchas gracias a Laura, que hizo su gestión. Y por eso, es posible que esté acá, porque la cultura de la provincia de Buenos Aires se ocupó, a través de ella, de que los músicos puedan estar acá y que podamos tener esta hermosa noche. A todos ustedes que siempre nos acompañan en cada propuesta que hacemos. Porque a los músicos, ni hablar. Semejante preparación, semejante entrega a la vida. Y en el momento en que nos brindan, está maravilla. Yo me emociono. Y, bueno, todo eso brindo para que podamos seguir compartiendo estos momentos mágicos que hacen que nuestra vida sea mejor. Bueno. Déjame decir algo, María Marta. Bueno. Le voy a dar un beso a María Marta en agradecimiento y en festejo de los 60 años de la Asociación Musical de Bolívar. La entrega desinteresada de tanta gente que trabaja para que los músicos podamos estar tocando. Nosotros trabajamos también y hacemos un montón de esfuerzos, pero sin la gente que nos organice los conciertos, que los venga a escuchar, bueno, la música no es posible. La música es posible solamente cuando es recibida y hay un feedback entre quienes tocan. Aquí les quiero agradecer a cada uno de mis compañeros, amigos, colegas músicos. Quiero agradecer también a mucha gente querida que ha venido a escuchar, gente que hacía un montón de años. Incluso, María Olida, perdón que no te conocí. Pero hermana de un querido amigo mío, El Gordo, que nos pasábamos días enteros en su cuarto arriba escuchando música y demás cosas. Y bueno, quiero agradecer a María Marta y a Chiqui, que ya venía hace años diciendo Luis, ¿cuándo hacemos algo en Bolívar? Bueno, se lo propuso María Marta y acá estamos. Quiero decir que preparé todo, porque Bolívar obviamente es desde donde uno nació y donde a uno pertenece. Mis obras son de Bolívar. Mis obras suenan a Bolívar, suenan a Cenexen, a ese grupo que hoy nos falta un compañero, pero suenan a eso. O sea, no dejé de ser eso. Lo que eran los 12 años, 13 años, 14 años cuando teníamos ese grupo. Que era de rock sinfónico, era otra cosa, pero igual de parecido a lo que sonó hoy. Entonces, quiero decir, la verdad que es una alegría, por eso digo recordarlo a Alejandro, porque quiero decir, más allá de la emoción, es una alegría que a partir de él, bueno, digo, hoy haya podido armar. Porque los arreglos también fueron míos, los arreglos de Piazola, de Cobián, Cadícamo, Los Mareados y todo eso, porque traté de hacer el mayor trabajo posible para esta ciudad que amo tanto. Incluso, bueno, tenemos incluso una chelista venezolana, yo le recordaba cuando vino un presidente, que ella ni era nacido, creo que era Carlos Andrés Pérez, a inaugurar el monumento a Bolívar que tenemos frente a la estación. Así que también, bueno, es como también una cosa linda para disfrutar, le agradezco a Pablo, a María, a Juan Simón, bueno, a Isabel, Ignacio, Magdalena, y me olvidé de alguno, no, digamos los músicos, pero los quiero un montón. Gracias a ustedes por estar acá. Gracias.